Hola amigos, ¿cómo están? Pues seguimos con los ejercicios de cuadrafónicos. Bueno, vamos a ver otro que también me habían pedido para poder hacerlo aquí. Es un cuadrafónico muy, muy bueno, muy fácil, muy útil. Consiste en que yo me voy al traste 12, donde están los dos puntitos, voy a pisar los cuatro al mismo tiempo y voy a ir despegando uno por uno. Luego voy a recorrer solo un traste y vuelvo a pegar todos. Vuelvo a recorrer y vuelvo a pegar la mano. Y después me sigo con la siguiente cuerda. Así de fácil, hasta llegar a la última cuerda. Entonces los invito a que lo hagan con el metrónomo, que lo hagan 15 minutos al día. O sea, con 15 minutos que hagan cuadrafónicos al día, diario, está súper bien y van a ver que van a avanzar muy rápido. Entonces los invito a que lo hagan y que no dejen de estudiar. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!